Contagios de niños, ojalá y nunca pase, toco madera, pero si fallecieran los niños por COVID, no, se alebrestarían los opositores, continuaría el predominio de la época de los zopilotes, los tiempos de zopilotes, así, a ese nivel de irracionalidad y todo por el dinero. Les aseguro que no he visto los medios, porque yo tengo otra manera de informarme, porque además me tengo que proteger, imagínense, por salud mental, no voy a estar leyendo al Reforma o al Universal, me tengo que cuidar, me protejo. A ver, no los he leído, pero ¿no los tienes hoy? A ver, porque son predecibles, o sea, mire, ese es el universal. La misma nota, les aseguro que no la había visto, no sabía que eran las ocho columnas. fíjense, estos son contagios según, ¿verdad? Hasta la misma nota, según entiendo, habían 18 en julio, ¿verdad?